Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, lo entendí Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué No supe que me amabas, lo entendí Y supe que me amabas, lo entendí Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí.